En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con figura simétrica respecto a un eje. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente lo que dice aquí en Comprende, que dice de la siguiente manera. Una figura simétrica con respecto a un eje o simplemente figura simétrica es aquella que puede doblarse por una línea recta de tal forma que se sobrepongan dos partes iguales. Y esta línea recta recibe el nombre de eje de simetría. Y como pueden ver, pues chicos, tenemos un ejemplo de una figura simétrica. ¿Por qué razón? Porque si este es el eje de simetría, el que está con color rojo, el que está señalándolo la flecha, y si nosotros doblamos por esa línea recta, lo doblamos, se darán cuenta que se van a sobreponer dos partes iguales. Que estamos hablando de estas partes iguales. Cabalitos se van a sobreponer. Ahora, para poder explicar eso, chicos, vamos a desarrollar el problema que ustedes tienen ahí en Resuelve, que dice de la siguiente manera. Determina cuál de las siguientes figuras son simétricas con respecto a la línea recta indicada en cada caso. En el primer caso tenemos la línea recta. ¿Y qué sucede si nosotros doblamos de esta forma? Se darán cuenta que las dos partes se van a sobreponer y vamos a obtener dos partes iguales. ¿Están claros? Si ustedes observan, esta parte es igual con esta y van a coincidir con todos sus puntos. Eso significa que en el primero, sí, vamos a decir nosotros entonces, que sí, son simétricas. Ahora bien, vamos a contestar el 2. Si ustedes se fijan, este sería prácticamente el eje de simetría que nos está indicando. Ahora, si nosotros doblamos de esta forma, se darán cuenta de que prácticamente sobre esta línea que hacemos el doblez, así hacia arriba, se van a sobreponer dos partes iguales. O sea que esta va a coincidir con esta. ¿Estamos claros? Eso significa que la segunda también es figura simétrica. Ahí lo tenemos. Solamente es cuestión de poner sí o no, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, en el 3 se darán cuenta ustedes de que prácticamente si ustedes doblan esta figura de esta forma sobre la línea recta, lo doblamos de esta forma hacia arriba, se darán cuenta de que no se van a sobreponer dos partes iguales. ¿Estamos claros? Por tal razón, podemos decir nosotros, entonces, que el 3 no es figura simétrica. Vamos a poner, no, mi asistente. ¿Estamos claros? En la siguiente nos vamos a dar cuenta sobre este eje de simetría que nos está indicando de que si nosotros doblamos de esta forma, se darán cuenta de que sí se van a sobreponer dos partes iguales. lo que significa de que en la figura 4, sí es que es una figura simétrica. ¿Estamos claros, mi asistente? Continuando con la explicación, en la figura 5 nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Sobre este eje de simetría que nos está indicando aquí, lo punteado rojo, si nosotros doblamos de esta forma hacia arriba, nos vamos a dar cuenta de que sí se van a sobreponer dos partes iguales. ¿Qué significa eso? Eso significa que este sí es figura simétrica. Y para terminar de explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar el último. Y si ustedes observan que nos está indicando que este es el eje de simetría, ¿qué pasa si nosotros doblamos de esta forma así, mi asistente? Te darás cuenta de que no se van a sobreponer dos partes iguales. Eso significa que en la figura 6 no es una figura simétrica. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.